Siento que la gente vivió mucho esos partidos. Y con eso, vamos a hacer ahora la versión individual. La versión individual, no de clubes pro. Gracias, Midori-chan. Te mando un abrazo por tu reycito. Gracias, Nico Aponte, también, por regalarle una suba a Manuel Sosa. Gracias, Nico Aponchi. Ok, ya no va a haber una selección plaga de borrachos. Ahora van a hacer un grupo de borrachos, intentando ganar la copa. Para el contenido. Voy ahora a convocar a jugadores por Twitter. Y ahí veremos quiénes entran o no al torneito que voy a hacer. Vamos a procurar de que, como siempre, yo ya les he dicho, haya gente variada, tipo de varios países. Que no solamente sean de Perú, porque si no, no hay tanta emoción. Yo creo que el tema este del fútbol y de la del país y tal, eso como que genera un poquito más de como que la emoción de eso, ¿no? de representar, digamos, no representar a su país, pero por ahí que se represente algo, ¿no? no, no.